La Comunidad del Sureste y Ecoembes hemos tomado la decisión de llevar a cabo este proyecto con una herramienta que se pone a disposición de todos los habitantes de la comarca y también de todos aquellos que quieran venir de fuera y hacer el reciclaje dentro de los contenedores de esta comarca en el que a través de las entregas, en este caso de botellas y latas en el contenedor amarillo se van a recibir unos reciclos, así se llama el proyecto, y con esos reciclos se pueden acumular en una app que es totalmente gratuita, que a su vez puedes ir gestionando y vas a recibir dos compensaciones diferentes. Una puede ser a nivel individual y son determinados premios y productos que Ecoembes pone en ese momento a disposición y otra es participar en lo que son la parte colectiva, que es donar esos reciclos que has recibido hacia proyectos de distintas ONG, proyectos que llevan a su vez, nos han presentado a la mancomunidad y que ponemos a disposición de Ecoembes para que se vayan realizando. Hablaba en este caso el representante de Canarias de que en este momento hay dos proyectos colectivos, uno en torno a la ayuda, el apoyo a los terremotos de Siria y en otro caso más local para la ayuda a todo lo que es la parte del problema del Alzheimer tan importante que existe hoy en día. La decisión es personal, cada persona decide qué es lo que quiere hacer, pero lo importante aquí es que aumentamos el número de nuevo de reciclaje y en este caso volvernos aún más sostenibles. Estamos hablando de que en esta comarca desde 2010 al 2021 se ha reciclado más de 26.000 toneladas de plásticos y latas. Eso significa, por ejemplo, solo en la media del año 2021, entre 19 y 24 kilos por persona. Debemos seguir superando esto, debemos hacer que los plásticos y las latas no lleguen al mar ni al medio ambiente. Por lo tanto, un proyecto interesante, bonito y al que les invito a que participen.